Bueno, muy contentos de poder realizar una vez más la Peña en Santiago, en nuestra casa. Así que bueno, estamos ultimando detalles con el querido Horacio Vanegas, con Néstor Garnica y con todos los músicos que van a participar en esta edición. Así que contentos, contentos de hoy en día realizar un evento de esta magnitud y todo eso es muy complicado, ¿no? Así que lo disfrutamos mucho y bueno, creo que ya está todo puesto en el aire para que la gente solo pueda ir y disfrutar y pasar un buen momento, ¿no? Así que de eso se trata. Bien, qué lindo, qué lindo y en una época especial, pero en una fecha también especial para Santiago del Estero, para la Madre de Ciudades, una fecha especial como, bueno, lo que es la previa al Día del Amigo, que va a ser esta Peña, la previa a la Marcha de los Bombos, digo, con una fecha bastante linda para realizar esta Peña y la encuentro con los amigos. Así es, así es. La verdad que, bueno, estamos en estos días entre hoy y mañana, estamos recibiendo gente que viene, ya ha venido gente de Buenos Aires, gente de Salta, gente de Córdoba, de Ceres, Santa Fe, y bueno, como bien dices vos, es un evento que también, bueno, justo cae con el tema del Día del Amigo y todo eso y bueno, y la gente quiere estar, ha visto los amigos, así que bueno, aquí lo vamos a recibir como buenos anfitriones, que somos los santiagueños, vamos a recibir a toda esa gente que está viniéndose. Bien, ¿cómo se preparan ustedes? Con Pelu, digo, en cuanto al repertorio, ¿qué es lo que va a compartir la gente en la noche de mañana? Y bueno, es un repaso por las canciones que nos vienen acompañando hace mucho tiempo, la verdad que cada vez se hace más difícil, hay más canciones y bueno, uno tiene que tratar de poner ahí las que más le gusta a la gente, las que tienen ganas de escuchar. Por ahí, ha visto uno, uno trata de innovar, de hacer cosas nuevas y la gente muchas veces tiene ganas de escuchar las canciones, las canciones viejas, las canciones que conocen y bailarlas y disfrutarlas desde su lugar, ¿no? Y así que bueno, por ahí es medio complicado eso, pero bueno, siempre con la idea de aportar un poquito, y así que bueno, siempre con la idea de aportar un poquito,